Ya no sé qué hacer, pa' que puedas ver Que te voy a amar, te voy a respetar Solo quiero ser, lo que puedo dar Contigo estás todos los días, tú eres mi felicidad Si, delante y me te pido perdón Si, delante y me yo te suplico Que tienes una oportunidad de amar Yo sé que yo fui el culpable del error Ya no sé qué hacer con esa nena Si ella sabe que quema todo mi sistema Si sabe que sus ojos brillan más que las estrellas Ey, ya no puedo más si no estás acá Dime cuándo vas a regresar Sabes que yo te voy a esperar Hasta el final y el más allá Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, dime qué hacer, dime cómo ser pa' allá Olvidarte pa' allá No pensarte Me mata esta soledad Es que si no estás nada es igual Ya no puedo más, ya no puedo más, dime qué hacer, dime cómo ser pa' allá Olvidarte pa' allá Pensarte Me mata esta soledad Olvidarte pa' allá Es que si no estás nada es igual No sé qué pasó contigo Sin ti yo estoy perdido Tú sabes que estoy contigo Sin ti yo estoy en el olvido Y estoy perdido Quiero salir y estoy herido No sé qué hacer Me estoy moviendo porque Simplemente yo solo pienso en ti Solamente quiero yo estar pa' ti No sé qué hacer, no sé qué decir Pero si tú no estás yo me voy a morir Es que tú vives en mí Solo contigo yo me sentía feliz Yo no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Dime qué hacer, dime cómo ser pa' allá Olvidarte pa' allá No pensarte Me mata esta soledad Es que si no estás nada es igual Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Dime qué hacer, dime cómo ser pa' allá Olvidarte pa' allá No pensarte Me mata esta soledad Es que si no estás nada es igual Ya no sé si a mí me quieres o si a otro tú prefieres Me la paso pensándote Día y noche extrañándote Tú sabes que me mata esta soledad Tú sabes que hay veces yo no puedo ni hablar Tampoco expresas lo que siento por ti Y ahora mi conciencia me mata aquí Yo no sé si vivir sin ti Eso yo no lo puedo fingir No creo que la timidez me va a ganar a mí Dime cómo sepa' olvidarte Dime cómo sepa' olvidarte Si tú eres una obra de arte Dime cómo sepa' no pensarte Si te hace mi cabeza y no puedo ni sacarte Si tengo que pensarte solo pa' olvidarme que ya no puedo la gana Todo lo que estaba dejando todo en claro Por todo lo que somos y todo lo que pasamos Ya no puedo más, ya no puedo más Que mira que la angustia me matará Ya no puedo más, ya no puedo más Que mira que la angustia me matará Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Dime qué hacer, dime cómo ser pa' allá No pensarte pa' allá Olvidarte Me mata esta soledad Es que si no estás en aire Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Dime qué hacer, cómo debo ser pa' allá No pensarte pa' allá No olvidarte Me mata esta soledad Es que si no estás nada es igual Es que no es igual Si tú no estás aquí Nada es igual Ya no sé qué hacer si tú no estás Es que nada es igual Es que nada es igual si tú no estás Pensándote en todo el día Ya no sé si alguna vez tú vas a volver otra vez A pesar de todo lo que hemos pasado Yo sé que esta fue mi culpa Yo lo sé Te lastimé Yo te fallé Y ahora Ya no puedo más Ya no sé qué hacer Y yao, y yao Edgar Centeno Dímelo toda Dieciséis Dímelo Mateo Dímelo humanos Se juntaron a los dioses del trap Y dieciséis Dímelo 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 Tener